El gobierno anuncia que tiene técnicamente a punto dos refinerías de todo nuestro sistema de refinerías para poder producir un poco más, entonces con eso pretender cubrir algo del mercado interno nacional, y junto con esto. Pero ahorita que nombraste este asunto de petróleo, irán y refinerías y todo esto, vamos a abrir un poquito el espacio frente a un proyecto de ley que va a presentar el gobierno y lo va a llevar directo a la Asamblea Constituyente. Esto es bien interesante, porque hay cosas que el país tiene que entender y de manera rápida porque forman parte del espantelamiento increíble que va a vivir el país. El gobierno va a buscar a través de una serie de mecanismos un proceso de privatizaciones de ciertos asuntos venezolanos en los cuales el Estado tiene. Entonces, eso va a ser muy aplaudido por la gente que jura que Venezuela se puede convertir en una China con el cuento de un país, dos sistemas y que tenga algún tipo de espacio. El cuento chino ese de que la China capitalista es progreso y una cantidad de cosas mientras el Partido Comunista sigue siendo el dueño de todo. Bueno, frente a esa cochinada, esa cochinada de nuestro país tiene una historia bien interesante, bien compleja y bien interesante. Porque más allá del hecho de que tú vayas a empezar ahora a privatizar empresas que te robaste o empresas con las que hiciste un inmenso negocio al pagar un sobreprecio en una supuesta estropiación y después de ese negocio y se repartiste en las comisiones, ahora vas a venderla y ese dinero ingresará a las arcas del Estado, es decir, de un bolsillo a un bolsillo distinto para seguirse robando lo que va a ingresar de esas supuestas privatizaciones. Bueno, el énfasis de este proyecto de ley va a ir hacia el área de la industria petrolera. Eso va a abrir las puertas para la privatización de las refinerías. Mucha gente va a decir, bueno, sí, nada puede ser del Estado, qué maravilla, todo esto tiene que ser privatizado. Pues, pendejo, la gracia es simplemente endosarle esas refinerías legalmente a Irán. Esa es la realidad. Entonces, decide ser el juzgar a estructuras y pensamientos de los mercados y a progresos porque mucha gente va a validar la cochinada que plantea hacer el gobierno en la continuidad del proceso de desmantelamiento de la Venezuela. ¿Y por qué? Porque son incapaces de pensar en el país. Piensan siempre dentro de una jaulita ridícula, dentro de un dogma vacío, sin pensar ni entender, uno, el carácter ideológico del régimen, dos, el carácter criminal del régimen, tres, es la capacidad colaboracionista de toda la estructura opositora. ¿Te vivís transferencia barco a barco de la coca? O sea, que no va a haber posibilidad de controlarlo. Eso es lo que buscan la gente. Es muy peligroso en todos los sentidos, no solo el control, no solo lo que pueda suceder en cada uno de los años, no se ve que entra, que sale, no hay ningún tipo de conteo, más el riesgo ecológico que significa ese tipo de alteraciones, teniendo en Venezuela soportes extraordinarios para poderlas hacer en tierra firme, pero el riesgo de los proveedores a entrar en la lista de sancionables es algo que tienen que evitar, y entonces parte de los costos que significa ser un estado revolucionario, el cual ha decidido mantenerse lejos de las imposiciones del imperio, es decir, la destrucción de sus pueblos. Realmente no sé dónde está la transformación. Ahora hay otra opción de Exxon, que va a Mayara, Guyana, donde va a haber 24 de diario, en Venezuela. No, ya no estamos en Venezuela, aparte de las inversiones que se fueron rápidas. Exxon ha sido la empresa que más ha desarrollado proyectos petroleros con Guyana en zonas y en disputas con Venezuela. Una de las cosas más importantes de las que ha desarrollado Exxon es en explotación costada afuera, justo en lo que sería nuestra fachada atlántica. Entonces, es parte del legado de Chávez, porque Chávez también lo reconoció a Guyana, la facilidad de exploración en ese campo y todo lo demás, parte de la entrega por partes que ha ido siendo el chavismo, el socialismo, el trate mismo de lo que es mi país. El barco, hay otro, pero es de comando, se vio a navegar por aguas nacionales y el régimen, bueno, que van a armodeben, van a asustar a supernágenos. Una corbeta, hace por el higuito y entonces después la corbeta dirá que tenía GPS traviado, cualquier cosa de esas, las tonterías habituales de cada uno de esos casos. Lo cierto de eso es que ese tira y encoge va a seguir continuando y tiene hoy otro valor adicional que tiene que ver con algo que hablamos hace rato. Dentro de las diversas situaciones y planteamientos de la política de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, vuelven a traer el hecho de que si Maduro renuncia y el guiado renuncia, se levantan todas las sanciones para generar la posibilidad de un acuerdo de transición que lleva el país a unas elecciones limpias y justas y cada una de esas tonterías, las cuales quedan muy bonitas en papel pero no tienen nada que ver con la realidad. Lo cierto es que frente a eso, el planteamiento por supuesto, el guiado dice que él lo acepta, él se retira de inmediato, él cede frente a esa situación si Maduro renuncia, como si tuviese un tipo de importancia la palabra del guiado. Lo cierto de todo esto, adicional a eso, está la respuesta que sí dio el guiado y dio la Asamblea Nacional, que es este llamado a consulta. Esa es la respuesta, no es, ay si yo me retiro, no. La respuesta es, nosotros queremos seguir a la fiesta y ahora vamos a invitar a todo el mundo a un nuevo picnic, a un nuevo compartir y vamos a consultarle. Es impresionante el descargo. Estados Unidos ofreció 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Luis Mota Domínguez y Austiquio Lugo Gómez. Estos señores eran ex ministros chavistas. Sí, sí, bien. Luis Mota Domínguez fue el responsable, bueno, uno de los últimos responsables del desastre eléctrico del país. También es causante de lo que pueda suceder en la represa del guiado por falta de mantenimiento. Todo un ejemplar, ¿no? Y por supuesto, su precio que le acaban de poner por información, ese colocarlo en el cartelito, tiene que ver con movimientos con oro, con oro crudo, lo que decía, oro no procesado, que debe haber tenido repercusiones en caminos no santos y eso encendió las alarmas. Jenny, déjame alejarme un momento de Venezuela y utilizar a Venezuela como ejemplo para comentar un asunto que me preocupó mucho hoy. Hay una encuesta en Bolivia, ya vimos la presidenta Áñez, decidió, por supuesto, decidió que ella no iba a participar en el proceso electoral próximo. ¿Por qué? Porque está muy mal en la encuesta. Y la encuesta dice una cosa que es realmente preocupante. El principal partido con posibilidades de triunfo es el MAS, el partido de Evo. El segundo partido con posibilidades de triunfo es un partido cercano a Evo. El tercer partido con posibilidades de triunfo cuenta con Mesa, que es un hombre que tiene un increíble nivel de rechazo. Entonces no vamos a jugar las partes positivas de Mesa, no vamos a hablar del increíble nivel de rechazo, lo cual hace imposible que el resto de la gente se pueda identificar con el candidato. Entiéndase cómo funciona eso. Porque así hacen que la gente decida o no participo o simplemente sigo el juego. Por eso es que es tan importante entender qué es lo que pasa cuando se juega la democracia después de un proceso revolucionario. Vuelve de inmediato o por vía democrática. Pero ilegal, vuelve legalmente. La política democrática por el voto o simplemente volverá por la fuerza cuando lo deciden. Y si el país que acaba de poner fin al proceso revolucionario no decidió establecer una dictadura y comenzar la persecución a los causantes de la destrucción de su país, simplemente esa destrucción volverá y acabará a cabo en la poca institucionalidad que le dio luz a la oportunidad que viven hoy en Bolivia. Es muy triste y es una cosa que los países tienen que terminar de comprender, en especial Venezuela. Lo que no se comprende es, bueno, no entra en la cabeza, que Argentina ahora haga las declaraciones ridículas que hizo el representante ante la OEA hablando de Venezuela y pobrecita Venezuela que el imperio la ataca. La respuesta que le dio el subsecretario adjunto de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Kevin O'Reilly, es para aplaudir. Porque fue muy triste, muy triste. Hoy precisamente una persona en Twitter, un argentino, me mandó unas declaraciones de Fernández, donde dice, dice a la gente, ahorren en yuanes. Entonces, esa persona de inmediato me manda eso y me manda el recorte de Maduro diciendo ahorren en yuanes y me dice, no eres que la revolución es una sola. La revolución es una sola. Por el fondo, todo es una sola cochinada, igualita, es un libreto perfecto. Entonces, argentinos, de San Juan es la página que viene, entiendan que lamentablemente los procesos revolucionarios, y ahorita en el caso argentino, distinto al paso de Venezuela, va a contar todavía con un soporte popular muy interesante. En Venezuela están los colectivos para hacer bulla y la gente que tiene lo que se llama aquí un bosal de arepa, una oportunidad de conseguir algún tipo de beneficio del gobierno. Bueno, el resto, simplemente, el resto del país está tan ocupado en sobrevivir que no piensa en vivir y por eso es que el país está a la deriva, pues, en ese sentido. Pero, Argentina tiene que ser muy claro con respecto a dónde va su proceso revolucionario, decírselo de manera muy, muy fuerte a la gente. No ocultarlo con mentiritas ni banalizando la realidad. Lo cierto es que el proceso de destrucción que va a vivir en Argentina se acelera antes de que pierda ese pequeño cohesión social, ese pequeño respaldo que todavía tiene. Entonces, es realmente peligrosa la situación y el futuro inmediato argentino en ese sentido. Me da un poquito de esperanza. La gente está saliendo, convocada por las redes, está saliendo a la calle, pero estoy con un poco de preocupación porque la persona que piensa, lamentablemente, no es la mayoría. Y si me permitiste, voy a leer algo que escribió Juan Bautista Alverde en 1853. Argentina, 1810-1816, tuvo libertad e independencia. Hablamos 1853. Pasaron muy pocos años. Y dijo Alverde, la ignorancia no disierne, busca un tribuno y toma un tirano. La misericordia no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y de la indigencia es asegurar la pureza y acierto de su ejercicio. Algunos dirán que es antidemocrático, pero la democracia, tal como ha sido ejercida hasta ahora, nos ha llevado a este triste... ¿Vos te quedas? ¿El voto tiene que ser clasificado? ¿El voto tiene que ser clasificado? Por eso es que los países que están mejor en el mundo, cada una de las situaciones lógicas de lo que te marca un índice real de desarrollo de su pueblo, tienen sistemas electorales de segundo grado. Y por eso es que los demócratas quieren acabar con el esquema de colegios electorales y llevarlos todos a elecciones tumultuarias en los Estados Unidos. Votos calificados, elecciones de segundo grado, todas esas cosas que los progresistas odian y que toda la izquierda odia, es necesaria para poder controlar la salvajada del impulso arrebatado que puede llevar hoy de nuevo al partido de Evo al poder. O sea, cosas así, cosas como esta, pues es que lo que nosotros vivimos en Venezuela. Tú sabes que lo que es más triste también con respecto a ese voto calificado en el caso venezolano también sería un fracaso. Y es otra cosa realmente preocupante. Porque aquí nuestra estructura técnico-profesional del más alto nivel ha creído en esta oposición. Entonces el discernimiento político tampoco se basa en eso. Es una cosa aún más preocupante. Y otra cosa importante que me la piden es la inmigración. Ah, sí. Y yo lo repito constantemente. Aquí en Venezuela nosotros tuvimos un fenómeno extraordinario durante el periodo de la dictadura del general Marco Pérez Jiménez. Hubo una inmigración calificada de altísima calidad que ayudó a la construcción de Venezuela. Y éramos unas puertas abiertas hacia ese mundo que estaba siendo víctima de la pojerra. Y esa puerta abierta exigía. Exigía. No era un corralón. Exigía. Vamos a ver, usted tiene que tener esto. Tiene que tener la inmigración de esto. Usted tiene que estar calificado para este tipo de labores. Nosotros necesitamos tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y así se hizo Venezuela. Así se hizo esa Venezuela faro de libertad. Esa Venezuela progreso de desarrollo. Ese capital, esa Suiza-América. Ese potencial extraordinario se hace a través de eso. De una migración calificada. Después vino la democracia tal noble. Ella abrió la puerta hacia todos los pueblos latinoamericanos. Y por supuesto, entre mucha gente buena, vino muchísima, muchísima, muchísima gente mala que ha contribuido a ser una carga social, quieran o no lo quieran. Una realidad. Es igual que la realidad que los venezolanos de hoy pintamos por el mundo. Las primeras oleadas, gente de altísima calidad. Las últimas oleadas, gente que huye por hambre. Eso pasa, que primero se van, son los que pueden, para irse. Creo que ya no nos queda mucho, pero esta no quiero dejarla pasar. Un general venezolano, José Salazar Heredia, tras el informe de la ONU, calificó de aberrante y nauseabundo que haya oficiales torturando compañeros de arma. Si la ONU no hacía el informe, ¿él no se enteraba? Lo que pasa es que es muy difícil y ahí sí vamos al asunto militar y las disposiciones de lo que existe en Venezuela y todo lo demás. Como en cualquier país, la estructura militar es una logia y entre amigos se defiende. Y entre amigos se toleran y entre amigos se van ocultando las cochinadas. Entonces, a veces, dentro de esos departamentos se necesitan que un tercero con autoridad dé una visión del problema para poder marcar la diferencia. Por eso es que siempre, con el asunto militar, yo explico una cosa que es muy importante. El militar no debe desconocer nunca la orden. Hay que desconocer la orden para que el militar... No. El militar lo que está buscando es una contraorden. Entonces, en el caso de este general, este general dio la oportunidad de explicar en eso una contraorden y poderle ponernos a un sentimiento que existe dentro de las Fuerzas Armadas de lo que están haciendo muchos de sus compañeros contra ellos y contra la ciudadanía. Hay que leerlo. Sí. Lo que pasa es que hay que poner las cosas siempre donde van y entender la realidad militar del problema. El problema de Venezuela tiene una solución militar con participación venezolana, a juro, porque si no tiene participación venezolana, el país quedaría como un irak. Entonces, por supuesto, ese problema de Venezuela, su solución tiene un componente militar que a usted o no le guste a quien quiera o a la pendejada que quieran decir con respecto a la Fuerza Armada, mirarla todo como un tanque corrupto, sucio. La misma existe tanto en uniformes como sin uniformes, se explica constantemente. Hay venezolanos realmente podidos y asquerosos con mucho poder sin uniformes. Igualito los hay con uniformes. Igualito hay venezolanos nobles con ganas de construir un país con y sin uniformes. ¿Qué es el petro inmobiliario? Ya habían sacado un petro aduanal y otro petro. Mira, es una manera de robar. Es una manera para incentivar después mañana una serie de créditos los cuales no se pagarán y se utilizarían para el clientelismo político. Nada que tenga relevancia real más allá de la continuación de las metodologías de corrupción que se hacen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.